parece ser que el actor robin downey jr si iron man podría regresar escucharon bien podría regresar al universo de marvel eso según wii ptv amigos bienvenidos aquí al canal de el canal de la opinión y vamos a dar nuestra opinión sobre de este rumor de que iron man podría regresar al mcu comenzamos además de eso hay rumores sobre que el actor puede hacer algunas apariciones o cameos en el mundo cinematográfico de marvel pero todos recuerdan que el en game dio todo por el universo amigos pero sólo se puede llegar a un acuerdo entre él y marvel studios es un hecho que marvel lo quiere de vuelta en algún momento pero downey jr está pidiendo demasiado dinero o al menos más de lo que el estudio está dispuesto a pagarle además ya saben que él dio la vida por todos ahora los rumores dicen que el actor está haciendo otra petición si va a volver a las filas de marvel y es que robin downey jr regresaría al universo marvel si la actriz winnie paltrow conocida como peper lo hace con él si amigos la actriz deberá tomar su papel como peper pos debido a que el actor cree que ella es muy importante para la historia de los personajes de star en este momento de la historia la actriz ha dicho que ella cree que sus días en marvel han terminado aún así el estudio tiene toda la esperanza de que puedan llegar a un acuerdo con ella y si ella acepta también robin downey jr iron man podría también pensarlo y regresarían tal vez con pequeñas escenas o cameos amigos y en las próximas películas de marvel se recordaría el pasado y es ahí en donde podrían ellos entrar no está claro en qué proyecto de marvel aparecerían si ambos deciden volver pero la tercera entrega del spider man podría ser una buena opción ya que downey jr ha expresado que está ansioso por trabajar con tom halland de nuevo si el nuevo spider man la tercera entrega del arácnido en el universo marvel se estrenará el 16 de julio de 2021 así que aquí en el canal de opinión tú qué piensas crees que si puede regresar peper pos y tony stark por una cajita de comentarios y pues se vale soñar amigos fans de marvel nuestra opinión es de que tal vez pueda regresar para hacer algún tipo de película pero solamente sería una o si no es demasiado pedir aunque sea por lo menos en cameos salgan estos dos personajes peper pos y tony stark amigos así que puede que haya un milagro aunque sea que lo veamos en cameos a robin downey jr y a la actriz eso es nuestra opinión de que todo el mundo tiene su precio ya saben que el billete es el que manda y crucemos los dedos pero puede que sí puede que sí pueden regresar porque ya saben que aquí no es por los fans o tal vez sea por los fans o por lo billete por el billete o tal vez por la presión de que ya saben que es como un los personajes que ya se quedan marcados por ejemplo lo que ya ves a capitán américa a black widow a hulk y dices esos actores ya son ellos ya dos veces en otras películas y yo no más ya no vas a decir es un lento de tal no vas a decir es capitán américa es iron man es spider man en otras películas que no sean del universo marvel así es este mundo amigos y prácticamente robin también también júnior ya tiene la imagen de donde quiera que lo veas en otros papeles que no sea de marvel vas a decir él es iron man al igual que esta peper pos amigos we need fall truck sigue aquí en el canal de la opinión y recuerda regalarnos un like y una suscripción para que el canal siga creciendo